Bueno, Héctor Arguello, para comentar novedades acerca del ámbito de la UPC. Sí, buen día ante todo, ¿no es cierto? Vamos a comentar que hemos llegado a un acuerdo con el gobierno de la provincia de Córdoba. Se ha firmado por mayoría, ¿no es cierto?, que a partir de febrero los docentes van a recibir un 5% con este sueldo pasado, ¿no es cierto?, que lo van a pagar ahora, el día lunes, y el resto, ¿no es cierto?, va a ser ajustado con cláusula gatillo. El 3,9 le tocó dos meses seguido a Córdoba, bueno, esa sumatoria da casi el 8%, bueno, ya del 5 nos deben el 3, y así sucesivamente ajustado, ¿no es cierto?, mes a mes, ¿no es cierto?, el ajuste correspondiente. Además, del año pasado el gobierno de la provincia de Córdoba quedó un saldo pendiente de más del 10%. ¿Cómo se llegó al acuerdo de eso? Bueno, en primera instancia el gobierno va a aportar, ¿no es cierto?, con un adicional que ya los empleados públicos lo han cobrado, nosotros recién entramos en el acuerdo, los mil pesos esos van a ser cobrados ahora el día 25, el lunes 25 en el banco va a estar depositado. Para los cargos simples, cuando hay cargos dobles, o sea, dos preceptos, un precepto del 55, hago un ejemplo, y con trabajo en IP en 148, va a cobrar mil pesos por un cargo y mil pesos por el otro. Los directores van a cobrar dos mil pesos, y la hora cátedra 50 pesos. Los jubilados van a cobrar 820, porque es el 82% móvil, y los pensionados un poquito menos, 675. ¿Qué te puedo decir? Todos los meses va a tener un ajuste durante los tres primeros meses. Al mes siguiente, te lo voy a dar lectura, ¿no es cierto?, 1300 para marzo y la hora cátedra 65. En este caso, ¿no es cierto?, los directivos, los con doble cargo van a cobrar 2.300 pesos. Y los jubilados un poquito más, vamos a superar los mil pesos, y los pensionados, los 800. Esto hasta el mes siguiente, ¿no es cierto?, vamos a terminar cobrando. En abril, una suma de 1.500 pesos por cargo, y los directivos y doble cargo van a cobrar 3.000 pesos. Eso termina ahí, pero el aumento de los mil pesos sigue hasta el 2020. Todos los meses va a ser cobrado ese aumento. Todos los meses va a ser la cláusula gatillo hasta el 2020. O sea, no tiene objeciones, se ha analizado bien, a nosotros no es conveniente, es conveniente la cláusula gatillo, ¿no es cierto? Tal vez se desvalorice algo lo que se cobra, pero vamos siguiendo un poquito a la marcha, porque es muy distinto el interior que la capital. Nosotros en el interior estamos un poquito mejor, digo yo, tenemos mucho menos gasto que capital. Acá, la cuenta corriente o el fiado tradicional existe. En Córdoba tenés que pagar, desgraciadamente tenés que tener plata en el bolsillo. Eso, sí. ¿Ese cláusula gatillo que tanto se habla, pasa a formar parte, una vez que se activa este incremento, pasa a formar parte del básico, o termina siendo un ítem por separado? No, no, no es parte del básico, todos los meses esta cláusula. No así este ajuste de los 1.000, 1.350, 1.600, 2.000, ese aumento no es cierto, eso es fijo, va a llegar, no tiene actividad de cláusula gatillo, eso es la deuda del año pasado que la cancelan de esa forma, nada más. Que hemos llegado a un acuerdo, nadie pierde nada, ni el gobierno paga de más, ni nosotros cobramos de menos. Perfecto. Un curso, me decía, en la localidad de Luz, para el 30. Para el 30, ¿no es cierto? El día sábado, 30, empezamos un curso en el IPEN 300, o sea, estamos invitando a todos los docentes que se anoten, y les voy a dictar el teléfono donde tienen que anotarse, que es la UEPC de Pilar, 03572 470 335. ¿De qué se trata este curso? Es cómo mejorar el dictado de la clase ante los alumnos, ¿no es cierto? Es como hacer un teatro frente a los alumnos para ir incentivándolos a que participen, a que lean más los chicos. ¿Tiene algún costo? Para el afiliado es gratis, para el no afiliado tiene que pagar mil pesos, pagadero en dos cuotas.